Presenta INCO, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro americano, la medicina privada a otro nivel. Catuna Sí, Terminal Cuenca del Plata, Terminal Especializada de Contenedores Puerto de Montevideo. Salus, Orgullo de Nuestra Naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander, y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años, siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, 30 años contigo, 30 años con todo. Plan Inteligente de UTE, hace la prueba, entra al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Temas de hoy, la situación de la seguridad aérea en el país es terrible. Vamos a tener hoy el testimonio de un controlador aéreo que nos va a pintar la situación dramática que vive el país en ese sentido. Mientras se está volviendo la normalidad con la crisis sanitaria del COVID, la cepa delta aparece como una amenaza en el horizonte, vamos a estar hablando de eso también. Y vinculado con eso, el estado de la salud mental de los trabajadores de la salud luego de haber pasado por esta terrible pandemia que todavía sigue con la luz en amarillo. Pero en este primer bloque vamos a abordar el polémico tema del precio de las nastas, el precio de los combustibles y vamos a comenzar acudiendo al archivo. Yo me quiero hacer cargo, yo quiero ser un presidente que se haga cargo, yo quiero ser un presidente que cargue su problema arriba de mis hombros y que no ponga más excusas. Si gana el partido nacional se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. Hemos resuelto proceder a un ajuste del precio máximo de venta al público del 12%, en concreto, por ejemplo, en la gasolina super, esto implica 7,1 pesos, en el gasoil de uso común, el 50S, esto implica 4,9 pesos por litro, ¿verdad? El 30 de junio el Ministerio de Industria informaba mediante un comunicado un nuevo aumento de los combustibles a partir del 1 de julio. La nafta super subió 0,34 pesos al litro y el gasoil 0,41. A partir de agosto el precio de los combustibles reconocerá sobre costos de ANCAP, además del aumento del PPI que corresponde al mes. Y llegamos entonces a esta situación de composición del precio que será 70 pesos con 81 para la nafta super y 50 pesos con 7 para el gasoil 50S. Bueno, muy bien, así las cosas. La palabra es toda de Federico Comezaña. Buenas noches, Gabriel. ¿Todo bien, Fede? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Mirá que lo dijimos, ¿eh? Durante la campaña insistimos, insistimos, no se prometan cosas que después no se pueden cumplir, hablamos de impuestos, hablamos de tarifas, y aún así todos decían lo mismo. Tenemos un plan para conseguir que eso suceda. Vamos a ver qué pasó con el precio de los combustibles, qué pasó con los insumos que están detrás de estos combustibles, qué pasó con el precio del crudo y demás. Si está justificado o no este aumento. Y luego una lectura política de si hay o no un incumplimiento y, bueno, si podemos reprocharlo o tendríamos que reprochar que las naftas siguieran bajas. Vamos a ver la primera gráfica. Tenemos los precios de los combustibles al público, nafta y gasoil. Pasaron de 55 pesos la nafta, 40,4 el gasoil. Oil, 70,8, 50,7, acumulado en este periodo desde 2020 a 2021, pero también podríamos decir 2021 porque los aumentos se dieron a partir de este año. Estaríamos hablando de 29% en el precio al público de la nafta, 26% en el precio al público del gasoil. Atrás de esto y la gran justificación que se pone, digamos, desde el gobierno y que los analistas explican es, bueno, el precio del crudo, el petróleo, que es el principal insumo que se toma para la refinería, aumentó de precio. En lo que va del año pasó de 52 a unos casi 70 dólares el barril. Estamos hablando de un aumento de 35% en lo que va del año, con lo cual es un aumento significativo. Esto llevó a que otros países también aumentaran. Si se ve en dólares el precio de la nafta, 31% en Estados Unidos, 29% en Chile, en Brasil 26, 22% en Argentina. En este periodo, en lo que va del año. Con lo cual, el aumento de los combustibles no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno global. Lo que pasó es, aumentó en dólares el precio del barril y tiene mucho que ver con el mismo fenómeno que está atrás de la suba de los precios de los productos que Uruguay exporta. La soja, el trigo, el maíz, todo aumenta de precio porque el mundo se inundó de dólares producto de las políticas expansivas del mundo desarrollado. Entonces, lo que está pasando no es tanto que el petróleo aumenta de precio, aumenta su valor, sino que, de alguna manera, el dólar, frente a estas commodities, está perdiendo peso. Entonces, ahí tenemos un fenómeno global que se traduce en Uruguay a un aumento de los costos. Pero si vemos un poquito para atrás en esta gráfica la película, rebobinamos un poco y vemos el año pasado, el año pasado, el barril pasó de 68 dólares a principio de año a 20 dólares en abril de 2020. Con lo cual, si vemos hoy ese precio de casi 70 dólares, prácticamente no cambió respecto al precio de principio de 2020. Entonces, sí, es verdad, en lo que va del año aumentó el barril de petróleo, pero si lo vemos para atrás, había caído muchísimo de precio. Y esa caída de precio no se trasladó a los costos. A ver, hay un fenómeno adicional, porque el barril de petróleo no solo, o sea, se paga en dólares, pero ANCAP cobra en pesos. Entonces, hay otro fenómeno adicional que es la variación del tipo de cambio. Y cuando vemos el precio del barril ya no en dólares, sino en pesos, lo que vemos es que entre enero del año pasado y ahora hubo un aumento de 24%. Con lo cual, sí, el petróleo nos cuenta una parte de la película, pero la otra parte nos la cuenta del dólar, que aumentó 24% desde principio de 2020. Con lo cual, sí es cierto, hay una presión sobre los costos de ANCAP que el gobierno elige trasladarla a precios. La alternativa sería que ANCAP se coma este sobrecosto y como una política de Estado, decir, bueno, una política del gobierno, decir, bueno, vamos a absorber ese sobrecosto porque estamos haciendo una política, estamos de alguna manera dando un subsidio al sector productivo y un alivio al bolsillo de la gente. Evidentemente, cuando el gobierno toma las decisiones que toma de respetar, digamos, el precio del crudo, cuando vio estos antecedentes, podría pensar, si se sigue comportando igual, podría ocurrir esta baja que ocurrió el año pasado, la anterior, y en lugar de subir, hubiera bajado el precio, ¿verdad? Exactamente. Pero no se comportó así. Lo que hizo el gobierno fue, en definitiva, y a través de la ley de urgente consideración, en una reformulación de un planteo que tenía, el gobierno básicamente quería ir por habilitar la libre importación de combustibles. La coalición le dijo no, y lo que terminó acordando, y fue un planteo que incluso fue aprobado por la oposición, fue este nuevo sistema de fijación de precios que lo que mira es el precio de paridad de importación del combustible, para fijar cuál va a ser el precio al público. El precio de paridad de importación lo que hace es tomar, hacer la cuenta de, bueno, ¿y cuánto saldría, en vez de refinar, traer el combustible ya refinado afuera y venderlo en el mercado local? La metodología se utiliza hace años, ahora se afinó un poco, pero en definitiva es más o menos lo mismo, y lo calcula la URCEA, que es la unidad reguladora de este mercado. La paridad de importación, entonces, refleja de alguna manera lo que está pasando con el combustible a nivel internacional. No deja margen para la política, para la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque dice, bueno, mirá, si el resto del mundo baja los combustibles, y nosotros vamos a tener que bajarlos. Si el resto del mundo lo sube, vamos a tener que subirlo. Entonces, no hay una política discrecional en esto. Se amputó el gobierno la posibilidad de utilizar para un lado o para el otro. Lo que prometió el gobierno en campaña fue, vamos a amputarnos, sí, la posibilidad de utilizar los combustibles para un lado, es decir... Para hacer caja, para subirlo y hacer caja. Tener los precios por encima de lo que se necesita. También se amputó la posibilidad de, si quisiera subsidiar al sector agropecuario bajando el combustible, no lo puede hacer. Exactamente. Lo que tenía que haber de alguna manera, o la premisa que permitía conciliar esas dos cosas es, ah, entonces los combustibles estaban carísimos antes de que asumiera este gobierno. Y en realidad no. Lo que hay es más o menos lo que estamos viendo. Y vamos a verlo en esta última gráfica. Lo que muestra es la paridad de importación y vemos que bajó en el momento en que tenía que bajar y los precios al público, que es el ingreso de ANCAP, no bajó. Claro. Uno tiende a ver el precio tal cual, pero ahí hay, digamos, si uno lo mide en este periodo y le agrega además el tema del precio del dólar, la variación no es tanto. ¿Y qué pasaba antes de 2020? Y bueno, desde 2017 están los datos. Y bueno, sí, es cierto, 2017, mitad de 2018 había una brecha grande, es decir, el precio que ingresaba, que cobraban CAP por el combustible era mayor que el de paridad de importación. Pero luego 2018, 2019 prácticamente empatan. Y ahora esto, incluso esa diferencia se puede atribuir a ese factor X que ahora el gobierno carga y que dice, bueno, tiene que ver con subsidios cruzados y sobrecostos e ineficiencias del ente que ahora estamos pasando a precios. Pero en definitiva estamos pasando a precios de algo que antes no estaba reflejado necesariamente en ese precio final. Con lo cual esos negocios de ANCAP se lo están cobrando a quien, en definitiva, paga por el combustible anualmente. O sea, si el gobierno quisiera, como podía antes, subsidiar por la vía de bajar el precio del combustible por debajo del precio de paridad de importación, ese dinero que se pierde, digamos, de algún lado tendría que salir. Y esa es otra discusión, que es una discusión distributiva. Es decir, bueno, pensemos en una política activa del gobierno en materia de combustibles. Es decir, bueno, vamos a mantener bajos los combustibles para reactivar al agro o para darle una mano a determinados consumidores que gastan una parte de su ingreso en combustibles. Si hiciera eso, en definitiva, es una transferencia de recursos desde el sector público hacia los que consumen combustibles. ¿Y quién es el sector más intensivo en este consumo? Es el sector agropecuario. El sector agropecuario, si comparamos con el resto de los sectores, no es el más afectado por la pandemia. Y si vemos la clase media, media alta, que es el que gasta un porcentaje mayor de sus ingresos en combustibles, y tampoco es la más afectada por la pandemia. Entonces, pensar en una política en la cual se postergue los aumentos de combustible por los aumentos de costos que se generaron, y en realidad no parece lo más acertado desde el punto de vista distributivo, cuando además hay pocas balas para disparar en materia de políticas de subsidios y de estímulos. Es algo que quieras comprar déficit. Exactamente. No hay que perder de vista un último punto vinculado con todo esto, que tiene que ver con esa discusión que hay sobre importar o no combustibles como forma de bajar los precios. Cuando el gobierno adopta la paridad de precios de importación, de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, vamos a anclar los precios a lo que costaría importar. Con lo cual el problema no es si se importa o se refina en Uruguay. El problema está en cómo se forma, una vez que sale de la planta de ANCAP, los precios al público. Y si vemos, veamos el caso de la NAFTA, la NAFTA Super, donde tenemos acá que lo que le entra a ANCAP, teniendo en cuenta ese factor X, es un 48% del precio que pagamos. El 52% no va para ANCAP. El 52%, el resto va a 40% del precio para IMESI, o sea, rentas generales. Impuesto. Otras tasas y costos, que es un 1% del precio. Y al final un 9%, un 13%, que es costo de comercialización. Lo que paga la distribuidora, las estaciones de servicio y todo lo demás. Y en el caso del gasoil, tenemos un IVA, que es menor al IMESI, y tenemos entre las otras tasas 3 pesos, 3,50 de subsidio al boleto, un peso de otras tasas y costos, y 8,3 de costo de comercialización. Con lo cual, en realidad, lo que va para ANCAP, y el debate se concentra mucho en la eficiencia de ANCAP y la capacidad de ANCAP, pero la parte de ANCAP que hay para bajar el precio es relativamente acotada. Lo más fuerte, el componente más grande del precio, está en lo que viene después, en tener, en definitiva, un elemento de la política tributaria concentrada en los combustibles, en lo que se cobra por el uso de los combustibles. Y bueno, quizás por ahí es que esté la posibilidad de tener en algún momento una baja, pero hay que entender que si esa plata no entra por ahí, va a entrar por otro lado. Claro, cuando hablamos de que el gobierno subiéndolos los utilizaría para hacer caja, lo suba o no, lo usa para hacer caja. En todo caso, menos o más, pero de alguna manera, aunque no lo suba, con ese porcentaje de impuestos, está haciendo caja. Exactamente, y en particular con la ley de urgencia de consideración y estos cambios en la manera en la que se regula el precio del combustible, se puso en discusión todos los mecanismos de fijación de precios y lo que le correspondía a cada uno en la cadena, pero lo que nunca se tocó y nunca se discutió es, bueno, cuánto de este precio lo usamos para recaudar lo que viene por Imesi, lo que se junta por... Y en definitiva eso hace más quizás a la posibilidad que pueda llegar a tener el gobierno de bajar los combustibles por mejorar eficiencia o cerrar los malos negocios que en algún momento hizo ANCAP. Fede, muchísimas gracias. Por favor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. ¡Gracias!